La próxima entrevista la presentamos desde el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Las actividades del Departamento de Capacitación se centran este año en un evento muy particular que va a tener lugar el miércoles 10 de agosto a las 19.30 horas en el Zoom del Instituto San José, que es la presentación del libro de una ex alumna profesora y licenciada en Lengua y Literatura, Erika Romina Cáceres Ferrari, cuyo nombre es el lugar de la literatura escrita por mujeres en la formación docente. ¿Dirigido a quién esta presentación? En general está dirigido a todos los profesores de Lengua y Literatura, pero va a ser abierta al público para que ella explique justamente y después se pueda entablar una serie de preguntas y respuestas respecto de las inquietudes del auditorio. ¿Es habitual en esta época del año la realización de conferencias, de ciclos de conferencias? ¿Qué hay de este 2016? Efectivamente, el año pasado, con el tema de los 50 años, pusimos en práctica el ciclo de conferencias y en este momento las conferencias están orientadas a ver cuáles son las necesidades de nuestra comunidad. Comenzaría, digo en potencial porque estamos armando, comenzaría a partir del jueves 25 de agosto con la exposición de una profesora, también del profesorado de Lengua y Literatura, acerca de una ponencia que ella hizo en un congreso de didáctica y luego seguiría con temas específicos de la docencia. En este caso, el licenciado Manuel Villordo, que va a hablar sobre el malestar de los docentes y también la parte afectiva. Y luego vamos a ir dando a conocer las otras charlas porque todavía tenemos que cerrar algunos temas con los docentes. A manera de reflexión final, ¿qué otras actividades realiza este departamento de capacitación? El departamento de capacitación del Instituto San José también tiene a su cargo el desarrollo y el acompañamiento profesional de los docentes y los cursos de perfeccionamiento que pasan por este departamento para ser evaluados en función de la normativa que desde superior tenemos para encuadrarlos y así entonces poder dictar los cursos y recibir las resoluciones de auspicio y de aprobación de dichos eventos. ¡Gracias!